Buenos días y bienvenidos a Villas Manguis. Hoy tenemos un combate contra Ben Affleck. ¡Mierda! Es Ben Affleck, quien es el papel de contar tuyo disfrazado de Batman. ¿Qué tal? Ben Affleck, quien es el papel de contar tuyo disfrazado de Batman. ¿Cómo va? Pues muy contento, porque soy Ben Affleck. ¡Mierda! ¿Tú por qué intentes? Soy un terrón de azúcar. Ben Affleck. Soy terrón de azúcar. ¿Y te crees Batman, no? No, es que me lo creas que soy, ¿no lo es? Y aparte soy una estrella de Hollywood. ¡Terrón de azúcar, mi amor! ¡Claro! Incluso... ¡Venzo a Superman! Mira. Vamos a empezar bien. Empezaremos bien. Has hecho cosas bien. No vamos a negarlo. Pero cuando te pones en plan superhéroe, no cuela, tío. ¡Mierda! Pura. Lo tenía que decir. No cuela. ¿Por qué dices eso? ¿No lo crees que he hecho una buena interpretación? ¡No! ¡Mierda! ¿Por qué? ¿Porque soy un terrón de azúcar? ¿Porque soy alguien que caga flores? ¿Qué pasa? Que no tengo buena filmografía. No sé por qué, pero no. No me va. No me gustas. Me gustaba mucho el otro. El Batmóvil nuevo, basura también. ¡Mierda! Pura. Como tú. Con nada más el otro, Batman. Con el otro, Batmóvil. Y el otro, Alfred. Seguro que el Alfred nuevo ha sido idea tuya. ¡Mierda! Basura también. ¿Para que sí? Te estás pasando y esto no va a quedar así. ¿Quieres quedar regulado? Y tenemos Tarek y maneja mejor el Batmóvil. Si el otro, yo. Ya lo he visto. Ya lo he visto. Ya lo he visto como manejas el Batmóvil. Y te cargas ahí un montón de gente. Eso, ¿desde cuándo Batman va matando gente por ahí? Da igual que se lo merezcan. Batman no mata. Eso, mierda. No mata. Mierda. Pura. ¡Que soy Ben Affleck! Mierda. Seguro que todo lo chungo del guión que es muy malo de la última película es todo idea tuya. Claro, culpa mía, ¿no? Todo, culpa tuya, hombre. Tú lo hubieras hecho mejor, ¿no, George Lucas? Eso, yo seguro. Lo que pasa es que no me cogían el teléfono. ¿Cómo? ¿Que te cogiste el teléfono? No, no. Que no me cogían el teléfono. Mira, te lo voy a contar en plata. Así en plata, en plata, así directo. Mira, a ver. Bruce Wayne en el último cómic murió. ¿Tú por qué no te enteras? Entonces, me pasó el testigo a mí que soy Ben Affleck, que soy famoso, que soy un tío guapo. Mi pena es divino. Claro, pero es que aparte, cuando me quito la camiseta, las camisetas hacen... Seguro que a ti no. A mí sí, porque soy Ben Affleck. Basura también. Son todos gilipollezos. ¿Que no? No, no cuela. Basura también, ¿no? Yo vencí a Superman. Tú no, pero yo sí, soy Ben Affleck, Batman. Tú venciste a Superman porque se dejó, hombre. No, se dejó. Luchó duro, pero es que yo soy Ben Affleck, Batman. Solo volabas cuando te ponen en 3D, hombre, que no eres tú. ¡Ven! Bueno, y cuéntanos, tu próximo superhéroe que destrozaba en el cine. Digo, para ya no verla. Te estás pasando y mamá, mamá, tenés problemas. Te voy a contar en plata. La Reveen lo hice con el culo porque soy un hombre culo en que me hayan encopetado. Soy cagarrr. A ver, sí, eso uno. Y Batman lo hice con todo mi amor. No te lo tenes. ¡Bam-Bam! Yo me lo he leído, ¿y tú? ¡No! Yo me lo he leído. Dímelo todos los cómics, venga. Sin miedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, todos los tengo. Claro, claro, claro. Bueno, el caso es que soy Ben Affleck, yo sí que sé conquistar. ¡Mierda! A ti no te han llevado de Batman, pero a mí sí. ¡Claro! A ver si... Es un enchufado, hombre. Cuando tú llegues a la categoría de actor que tengo yo, entonces nos hablamos. ¿Pero qué, qué? ¿Cuál es la próxima, tu próximo objetivo? ¿El Capitán América? Pues no estaría mal. ¿Qué si lo puedes destrozar todo tuyo? Me da igual. Al Capitán América sí, ¿no? Sí, este me suena. Claro, claro. ¿Cómo es el enemigo? ¿No te apetece un super Stalin? ¡Claro! En mi mundo yo hago bien de Batman. Hombre, hago bien Coca-Cola. ¿Te parece poco? Soy Ben Affleck. Bebo Coca-Cola. Soy un terroncito de azúcar. ¡Prende! ¡Mira qué máscara! ¡Estás de verdad! Bueno, pues Ben Affleck nos parece muy mal, ya te lo hemos dicho, pero bueno, no lo vamos a seguir por aquí. También te puedo decir que, en cambio, pues, no me sale ninguna peli buena que hayas hecho, pero me consta que sí. ¡Dogma! 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 Ya lo hemos oído. ¿Ya quedó claro que Dogma? Es la única, pero Dogma. ¡Claro! Hay alguna más. Hay alguna más. Ya te lo veremos a llamar cuando destroces Capitán América o algo así. O Iron Man. O Spiderman. Y hay Iron Man también. Y Spiderman. También puedo hacerlo, porque soy Ben Affleck. ¡Basura también! Para esto me llamáis, ¿no? ¡Claro! ¡Mierda pura! ¡A la cara! Es que no sé, yo estaba intentando pensar en cosas que estén de moda ahí, pero es que yo las noticias que veo son todo gilipollez. Algo que yo que sé de cachondeo. Ben Affleck. Te iremos por el mismo onda, va. Ben Affleck. ¿Cómo es Ben Affleck? Yo me pongo la cara. Me pongo la careta. Mira. Hola. Soy Ben Affleck. Soy un terrón de azúcar. ¿Sabes o no? Yo soy Ben Affleck. Pero me de Ben y yo. Ya Chávez Ben Affleck. Ya. Es como... Jejejeje. Yo me voy de tan sencillo como Ben Affleck. Yo me pongo que eres una buena Ben Affleck. ¿Vale? Por favor. También pongo la celula. No sé. Porque soy Ben Affleck. ¿Vale?